Fecha, hora y lugar para este amor que sé que va a terminar ¿Por qué te vas? ¿Por qué todo esto era temporal? ¿Por qué lo de ser más que amigo tiene fecha de caducidad? No, no puedo disfrutar pensando que hay punto y final No, pero se me va a pasar si me pongo a mirarte Quiero que me hagas reír todas las veces que estoy cansado Y quiero escuchar tu risa si mientes y no te ha funcionado Quiero decirte te quiero todos los días hasta que te hayas ido Puedo también quedarme callado Tú serás la culpable de que no quiera más, que todas me den pereza No hago caso a la cabeza porque me dices que pare Que se agrandan los males y no dejo de quererte Pero es lo que me sale No, no puedo disfrutar pensando que hay punto y final No, pero se me va a pasar si me pongo a mirarte A mirarte a los ojos si te tengo delante Se para el tiempo ya no hay pronto ni tarde Y es que las cosas que son importantes ya no son importantes Tú serás la culpable de que no quiera más, que todas me den pereza No hago caso a la cabeza porque me dices que pare Que se agrandan los males y no dejo de quererte Pero es lo que me sale No, no puedo disfrutar pensando que hay punto y final No, pero se me va a pasar si me pongo a mirarte Esto va a salir al final del vídeo Lo he grabado, eh